¿Qué es tal, Marí? Un besito a tu tío. Yo te bendiga, mi sobrina. ¿Cómo estás? Bien, bien, aquí. Feliz de estar aquí contigo. Tu carrera estaba cometiendo un error. ¿Ah, sí? ¿Cuál? No venir. El que no viene aquí está... ¿Qué? Qué difícil. ¿Pero estoy aquí? Hoy. Ajá. Debiste venir antes. Ajá. ¿Pues tú me has invitado antes? Oye, no me invitaste. Dile a tu equipo, debiste venir antes. Bueno, está bien. Mal por ustedes. Mal, mal. Cuéntame, ¿cómo estás? No, pero de verdad, feliz de estar aquí. Y honestamente, tan, tan, tan feliz de verte. Porque yo te había visto desde la vez que estábamos hace dos años. Yo tenía el cabello negro y tú me prometiste, o dijiste, que te ibas a poner un mechón rubio. Y yo me lo puse después. Sí. Ajá. Yo me puse un mechón, sí. Sí, sí. Mira, mira, ¿y cómo está la carrera? Háblame, mira lo que está en pantalla. Vamos bien, vamos bien. Eso eran dos clips del video, tú y yo, el primer single que lancé internacionalmente. Ok. Fue filmado en Argentina y el segundo fue... ¿En Argentina lo hiciste? Este fue filmado en Argentina. Uy, ¿en Buenos Aires? Sí. Bueno, como a 10 o 30 kilómetros de Buenos Aires. Ok, ok. Era por el campo, para tener ese tipo de estilo de casita de campo, más o menos. Este fue el primer video que lanzamos internacionalmente. Fue en HTV, lo pusieron también a través de Telehit. Luego, entonces, también lanzamos... Segundo error de tu carrera. ¿Cuál, cuál? No, antes de HTV, ponlo aquí. Pero yo lo puse aquí. Ah, ah, espera. No, no, señor. No, señor, ponlo aquí. Espérate un momento. Yo lancé mi álbum en febrero en República Dominicana primero. Y después lo lancé internacional. Para mí siempre ha sido más importante iniciar en República Dominicana. No es aquí, en el nivel del país. Ah, ¿dónde aquí? No, en el programa. No, porque tú lo pones en el show de Medodía, eso no. Eso es... Tú, mira. Tú lo pones en el show de Medodía. ¡Nada lo complace a él! Es como ponerlo en Saona TV. El canal de la Saona. Saona no se ofenda. Si tú lo pones en el escándalo, es tú como ponerlo en Catalina TV. El canal de la isla Catalina. Sigue. Para mi próximo videoclip trataré de no cometer ese error. Bueno, yo vendré aquí entonces primero. Y precisamente viene por ahí un próximo videoclip. Muchachos, un placer. ¿Cómo estás? Swing. Cuéntame. Estamos planeando lanzar un videoclip y un tema nuevo para el Día Internacional de la Mujer. Yo siempre he trabajado con esa causa. En años anteriores he sido apoyado por la Procuraduría Nacional para que todas las personas que estén interesadas se enteren un poco de esto en cristalmarie.com, que es mi página web. Y nada, vamos a estar lanzando ese tema. El año pasado, además de lanzar esos dos videoclips, hubo un fenómeno con el tema Confieso de mi álbum. Para aquellos que no saben, mi álbum fue producido por Roy Tavarez. Excelente, Roy. Tremendo. ¿Se siente? En un gran momento. Tremendo, tremendo. En un gran momento. Muchas de las canciones son de él, otras son coescritas. Y hay canciones que son de autoría propia. Yo soy compositora también. El tema Confieso, que es de mi autoría, recibió un reconocimiento de Berklee College of Music y la Sky en México. Me fue otorgado en el Auditorio Nacional de México, donde me presenté junto a otros grandes artistas, como Tommy Torres, Alexander Hacha, Motel. Y ahí es donde se ven algunas de las imágenes en conciertos de Confieso a través de Teleheat y Televisi y todo eso. Realmente me sentía muy bien porque era la única dominicana que estaba ahí. Y mi música ganó precisamente porque era pop dance electrónico con elementos de bachata. Y eso es lo que estoy presentando, pop dominicano. Importante decir con tranquilidad el teléfono para hacer contacto con la oficina de Cristal Marie. Ok, yo no sirvo con la memoria. O sea que si salga el teléfono en pantalla, chévere. Si no, cualquier cosa, van a cristalmarie.com y ahí están todos los contactos. Además de que me pueden buscar en Google, yo estoy en Facebook, en MySpace, en Twitter, me la paso online. Y no sé si alguien me quiere gritar el teléfono por ahí, yo no me acuerdo. Ah, bien, está en pantalla, está en pantalla. Ok, perfecto. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Qué tú vas a hacer ahora? Ahora entonces voy a estar en el homenaje a Anthony Ríos. ¿Ah, sí? Sí, vamos a estar en homenaje a un bohemio. Estaré participando con varias bandas de rock local como Nux, Huellas Invisibles, estarán Nelson Pocket. Muchos artistas buenos, muchos artistas. Y ahí estaré. Y no entres para acá con el próximo video. ¡Cristal Marie en el nombre guay! ¡El!